Ahora cambió mucho. Todo muy pintadito. O sea, nunca pensé que pintaran las casas. Y hacía falta y se ve mejor, más bonitas las casas. La calle que pavimentaron y todo. Servicios públicos, anduvo con la canastilla, en todas las calles, cambiaron muchas lámparas. Bien alumbrado por donde quieras o donde subas, está todo muy bien alumbrado. Pues estaba un poco más oscuro, pues ya con la luz, pues ya es otra cosa. Pusieron jueguitos ahí abajo. Vienen a limpiar, han puesto contenedores, para que la gente baje y echen su basura. Y ya los muchachos tienen más conciencia de recoger toda la basura que queda regada. Agradecidos con todo lo que nos hacen, ¿verdad? Las casas se están viendo muy bonitas. Ahorita pues le están echando muchas ganas al gobierno. Estamos mucho, mucho mejor. Nunca se había visto un gobierno así. Y ahora lo que fue el gobierno de Monterrey, fue quien nos ayudó a que la colonia volviera a vivir, que se viera muy bonita y segura. Casa por casa, seguimos transformando Monterrey, la gran ciudad.